¡Hola! Hay que ver qué mañana más bonita hace hoy. Y yo aquí metida. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy. Que me voy. Que me voy. Que me voy. Hoy estoy en Barcelona, en el centro comercial Gran Vía 2. Hay una exposición sobre objetos de películas de aventuras y ciencia ficción. Originalmente estaba hasta el día 27 de octubre, pero la han ampliado hasta el día 10. ¡Mañana! Todavía tenéis tiempo de verlos y corréis mucho. O puedes quedarte aquí conmigo y comprobar cómo es desde la comodidad de tu casa. De cualquier manera, esta exposición es itinerante. O sea, que si no estás en Barcelona, puede que la veas aparecer algún día de estos por tu ciudad. Para estar al día de sus novedades, puedes consultar en Twitter con el hashtag ExpoSciFi. La entrada es completamente gratuita y la exposición consta de más de 200 piezas originales y réplicas exactas de todo tipo de artículos utilizados en películas tan míticas como Terminator, Regreso al futuro, las películas de Indiana Jones, Parque Jurásico o La Guerra de las Galaxias. Aquí podrás ver unas cuantas. Tampoco te lo voy a enseñar todo. Así, si vas a verla, podrás descubrir muchas cosas que no te esperabas. Ya sabes, si eres un friki peliculero como yo y tienes ocasión de visitarla, no te la pierdas. Te la recomiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 palacio con sus mármoles con sus candelabros sus lámparas gigantescas muy bonito y la verdad es que no está nada más surtido de tiendas lo que pasa que me pillo un poquito lejos para ir soy una auténtica forofa de los centros comerciales y a ti te gustan los centros comerciales o prefieres las tiendas pequeñas contéstame en los comentarios y eso ha sido todo por hoy si te ha gustado no te olvides darle a la manita y si todavía no estás suscrito puedes darle al botón ahora está abajo nos vemos el próximo viernes un besote no te olvides de darle al botón ahora estáis y ¡Ding!